Permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputados. Agradezco a la ciudadanía mexiquense que nos acompaña en este recinto y a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales de la legislatura. El 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el marco del primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. Desde hace 38 años se conmemora este día que nos recuerda que la violencia de género es una problemática que no podemos combatir sin la participación de todas y todos. En el marco de la conmemoración y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que la ley me confiere, me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera bis del artículo 36 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objeto de crear un grupo especial de la Policía de Investigación en materia de género. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define esta conducta como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra la mujer incluye actos que infringen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenaza de cometer estos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México es el órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto en su actuación, debe conducirse bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, algunos servidores públicos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México pueden tener concepciones distintas sobre los derechos de las mujeres en la integración de las carpetas de investigación, en el desarrollo de la investigación de campo y durante el litigio. En ese sentido, la presente iniciativa enfatiza en la perspectiva de género, proponiendo que la Fiscalía de Justicia del Estado de México cuente con un grupo especializado que fortalezca y facilite la operatividad de la policía de investigación cuando se atiendan asuntos relacionados con la violencia de género. Este grupo especializado debe actuar con respecto irrestricto al principio de igualdad entre mujeres y hombres, adoptando medidas dirigidas a proporcionar seguridad y protección al bienestar físico y psicológico, evitando conductas que constituyan discriminación y victimización secundaria, desarrollando una investigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad con la debida diligencia. A nivel internacional, las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, observaciones finales del Comité de la CEDAW, en su 52º periodo de sesiones y el informe emitido el 7 de agosto de 2012, señalan que las instituciones de procuración de justicia deben contar con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual primordialmente. En ese sentido, se estima pertinente crear un grupo especializado de la Policía de Investigación que cuente con capacitación en materia de violencia de género y función policial para identificar el contexto social de la violencia contra las mujeres, combatir los delitos de esta naturaleza y contar con herramientas de primer contacto ante estos hechos delictivos. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos solidarizamos en la defensa de la mujer. Convocamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se implementen políticas públicas de manera urgente, para evitar que continúe la misoginia, la violencia y la impunidad que mantienen riesgo constante la integridad y la vida de las mujeres. Hacemos un llamado para que como sociedad nos unamos, para combatir con decisión los estereotipos y la cultura machista que lastima a las mujeres y termina por asesinarlas. Es tiempo de tomar conciencia y sensibilizarnos por cada una de las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres, cuya consecuencia más grave y dolorosa viene siendo el feminicidio. Pongamos un alto a las estadísticas que hablan de madres, hijas, amigas y hermanas asesinadas, violadas, acosadas y atemorizadas de vivir en una sociedad que les niega la paz, la tranquilidad y su libertad. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se compromete a seguir abonando en la construcción de un país y una sociedad en donde las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos en todos los ámbitos de su vida. De esta forma, consideramos que no existe mejor forma de conmemorar estas fechas que proponiendo acciones concretas en favor de las mujeres mexiquenses. La presente iniciativa busca fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para brindar una mejor atención a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y son víctimas de violencia por su condición de género. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa, anexando el proyecto de decreto correspondiente para que de estimar lo conducente se apruebe en sus términos. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, por su atención y solicito respetuosamente a la mesa directiva inserte el texto completo en la iniciativa en el diario de los debates. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.